¿Qué es el proyecto de las juntas comunales? Para poder agilizar los procesos. Ya el año pasado la Secretaría Nacional de Centralización dictó una serie de capacitaciones a los equipos técnicos y dentro de esos equipos técnicos habían varias juntas comunales que fueron con sus funcionarios y que estuvieron bien capacitadas. Por ejemplo, la Junta Comunal de Pedregal estuvo ahí permanentemente, lo que significa que ahora viendo los resultados, yo debo decirle en honor a la verdad que la Junta de Pedregal es una de las más avanzadas por aquello de que su personal estuvo en esas capacitaciones y conoce cómo es el mecanismo de funcionamiento. Este año las capacitaciones van a comenzar entre poco tiempo, pero si hay funcionarios de planificación de la Junta que necesitan orientación de cómo registrar los proyectos en el CINIP, cómo hacer las publicaciones correspondientes y hacemos una coordinación, nosotros pudiéramos dictar un seminario con la gente técnica del CINIP y con la gente técnica de contrataciones públicas expresamente para esos funcionarios de las juntas comunales para que puedan ir al tanto y podamos utilizar el fondo lo antes posible. Gracias por ver el video.